Los muralistas mexicanos consideraban al academicismo artístico algo burgués. Esta corriente artística se empeñaba en una mirada eurocéntrica de escenas religiosas, mitológicas o históricas, así como retratos y paisajes. Estos convencionalismos desataron el ímpetu creativo de los artistas que impulsaron las vanguardias. Las vanguardias abrieron el camino a la libertad artística al reivindicar la importancia del lenguaje plástico sobre el contenido. Los muralistas se dejaron impregnar por esas formas y esa libertad. Pero no pudieron renunciar al contenido trascendente, solo que añadieron un enfoque que apenas había sido abordado en el realismo social, la lucha de clases. Un conjunto de características definieron al muralismo mexicano. Además de demarcar un estilo propio, delinearon una agenda programática e hicieron ver problemas sociales que habían sido ignorados. Así, por medio del arte, los muralistas retomaron y reivindicaron la estética y cultura indígenas y los temas nacionales. Así, ellos a su vez, inspiraron a los artistas de los países latinoamericanos a unirse a la causa de un arte comprometido con la historia y que diera voz a la construcción y reivindicación de una identidad latinoamericana en confrontación con el modelo pretendidamente universalizante de los artistas europeos. Gracias por ver el video.